Saludos mis amigos, hablemos de por qué los tigres de Lisey celebraron sin estar oficialmente clasificados Ahora las probabilidades de que clasifiquen es muy alta, eso sí Entonces, ¿por qué decimos que Lisey numéricamente aún no está clasificado? Por lo siguiente, recuerden que hay un play-in entre el cuarto y el quinto lugar En el hipotético caso, aunque lo ponemos muy remoto, porque entendemos que con una victoria de Lisey, ya Lisey clasifica Y con una derrota de los toros, también Lisey clasifica Una de las dos que se dé, ya Lisey está clasificado Ahora bien, en pelota no hay nada escrito, Lisey puede perder todos los partidos que les restan, que son 11 Los toros pueden ganar todos los partidos que les restan, que son 10 Y terminar enfrascados en lo que sería un play-in Ahora, ¿por qué decimos que Lisey no está oficialmente clasificado? Por eso, porque todavía hay que esperar que Lisey gane un partido o que los toros pierdan un partido Bueno, el asunto del play-in está en el escenario, en el hipotético caso De que la diferencia entre el cuarto y el quinto lugar sea de un partido o menos O sea, puede ser medio juego o estén empatados Entonces tendrían que ir a un play-in El quinto lugar tendría que ganar los dos juegos de play-in O por el contrario, el cuarto lugar con un solo partido que gane, ya está en el round robin Entonces, en el caso de Lisey y todos, vamos a suponer Lisey con 26 y 13 Si no gana uno más, entonces quedaría con 26 y 24 Los toros con 15 y 25 Si ganan los 10 que le quedan, quedarían con 25 y 25 25 y 25 sumaría lo que es 50 partidos Y quedaría a un partido del que queda con 26 y 24 Que serían los Tigres En el hipotético caso, y muy remoto caso Lo estoy poniendo así, muy remoto Porque entendiendo cómo están los equipos Es muy difícil que esa situación se dé Pero es posible numéricamente Y por eso, oficialmente, aún Lisey no está clasificado Nos vemos en la próxima